Ejem 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 ket Oh ok Mami la puse pez uno pepa Se ve bonito así Ejem Aja Aja Mija Mira me tengo que hacer lo primero pero el primero es mi7 mami Si me tengo el 5 he que hacer un huequito Ese es un poquito así Ok, yo aves debas hacer esto yo Ok Debo hacer esto yo A ver dale Con cuidado, eso, ok Ya, ya, ya le hiciste, ya Ok, I did it Ok, you did it, ok Now what are you going to do Ok, I do it I do it first No, cuéllame si, cuéllame But first I do it y... no, no, here, here, right, like this... papá like this look... okay papá like this yeah, like that momentico no, 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 tico Dejame que yo lo pongo... Then me first first you and then me all, alright? All right, vamos a quitarle a parte. Está bien, tú, pédale el disco, que tú lo vas a dañar. Y voy a voy a hacer aquí. Porque tenemos que cortarlo para hacer las figuras. No? No. No me can't do it. No, no. Ok. Close me. Close me. Alright. Ok. No, I did it. You did it, ok. Close another one. Ya, ya, no, 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 no manches. A ver, ya lo hiciste, no lo dañe aquí, que tú no lo dañe, ah, ven, llámame acá, llámame acá, ven, yo necesito eso, ven. Ya voy a morir aquí, ya voy a morir aquí, ya voy a morir aquí, va. Edi, por favor, hijito. Para dormir, una cosita que hay de chimera, sí, mira. No sé, yo creo que está en la baña. Debe que lo hay. Ya tú vas a tratar, ya vas a tratar ya. Edi, no quiero que hayes aquí, pero nunca podemos hacer nada juntos. Ohhhh... No hay una de las manos aquí... No hay otra de las manos... ¡No puedo hacerlo! No tengo nada... ¡Me puedo hacerlo! Stop, no puedo hacerlo... No working No working, ok Close these Oops Get closer Hey what Do you know No 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 I No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! 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 I'm not almost yet. Oh no. Let's go. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Papi yo todavía no tomé ¿No? Yo todavía no tomé ¿No? No Ya, papi Mira todo lo que está haciendo, hijito, por favor Pero tú no haces caso, ¿no? Dime No ¿Haces caso sí o no? No ¿Por qué tú no puedes hacer caso? No, pero sí ¿Sí o no? Sí ¿Sí haces caso? Sí Bueno, no cuide más eso Mira Ya, ¿cómo se ve? Aquí tú mira Mira ¿Está bonito? Mira Mira ¿Está bonito? Mira Sí, ¿está bonito? Mira Mira está bonito Mira está bonito Elito, por favor, yo no puedo estar mirando Yo estoy aquí ocupado haciendo estas cosas Papi Si tú a ver más eso Tú lo vas Lo vas a ver Para A ver se puede meter la mano por ahí No 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 Sí No 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 ¿No? No, 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 si estás filmando solo Ven Ay, Dios mío Ya Vete de aquí, vete